¿Qué es la presión internacional para que la República Dominicana abra su frontera con Haití? Y esto que voy a revelar a ustedes, esto no es cualquier cosa. ¿Por qué? Y de hecho, ustedes me habrán escuchado a mí en otros capítulos decirlo, la economía mundial se mueve sobre la base de la deuda, sobre todo la economía occidental. Hay un libro por ahí de un economista y activista, David Graber, que se llama En Deuda, que nos narra precisamente eso, cómo el mundo moderno se ha articulado sobre la base de la deuda, del crédito, y cómo el dinamismo, la versatilidad, lo trepidante en la economía mundial tiene como motor la deuda. Los países necesitan tomar créditos constantemente y es por eso que el tema de la lucha contra la corrupción es importante, incluso en términos morales, porque precisamente como gran parte del dinero que se usa es dinero prestado que va a pagar usted sus hijos y sus nietos, pues lo lógico es que ese dinero se utilice en un asunto, en un proyecto que le convenga a ese país. Pero también, también hay una lógica o un axioma dentro del poder que lo planteó Henry Kissinger cuando habló de la energía, del sector financiero y de la comida como el trípode para doblegar, maniatar y dominar totalmente a las naciones. Henry Kissinger, quien sin dudas ha de ser la figura, yo diría, más importante de la geopolítica en el siglo XX. Entonces, aquí viene esto, Inca Matila, ese es el nombre de producción, Inca Matila, ¿no? Esta señora es la directora general del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de los tan laureados objetivos del milenio y de la Agenda 2030. Esta señora, en medio del conflicto con Haití, ha dicho algo que no podemos dejarlo pasar por alto. Ha dicho algo que tenemos que tomar serias notas al respecto. ¿Qué ha dicho esta señora? La Agenda 2030 en República Dominicana está avanzada en un 62%. Hay unos asuntos ahí, dice ella, 17 cositas en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero de inmediato deja caer la siguiente perla. La consideración económica que se tiene de República Dominicana pudiera avanzar más. ¿Qué es lo que está diciendo ella? Está diciendo que en la medida que la Agenda 2030 avance, ese sitial crediticio que tiene República Dominicana mejorará y que dejará de convertirse en un obstáculo para su desarrollo. Y usted dirá, Aneudis, pero hasta ahora yo no veo qué tiene que ver esto con el tema haitiano. Bueno, pues ahí yo le digo que googlee y que se meta en los objetivos de la Agenda 2030 para que descubra, estupefacto, que las fronteras abiertas, o más bien la política de fronteras abiertas, es una de las premisas, los axiomas, prerequisitos. En fin, es una de las metas a cumplir por parte de la Agenda 2030. En el momento que Luis Abinader dispone cerrar la frontera a un país vecino que está pasando por una situación humana bastante delicada, pues le está dando entonces la espalda a uno de esos objetivos de dicha Agenda 2030, que es el de la política de fronteras abiertas. Yo no sé qué esa agenda va a hacer con nosotros. Un país conservador, un país hasta ahora cristiano, ellos no están en eso. Ellos prefieren darle cabida al Islam y que barran el piso con el cristianismo. Cosa que es importante que tomamos en cuenta porque las migraciones, como vi por ahí un tuit que dice, las migraciones se dan siempre de países socialistas a capitalistas y de países islámicos a países cristianos. Qué casualidad, ¿eh? Pero bueno, entonces ahí es donde se conectan ambas cosas. Esta señora no vino a decir eso en este contexto por amor al arte. Y ya lo que vino a decirle al presidente Luis Abinader fue, si tú quieres seguir contando con créditos en la banca internacional, si tú quieres que tu aval crediticio mejore, tienes que seguir avanzando en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y una de las metas de esa agenda es la política de fronteras abiertas. Y aquí yo paso a explicarles por qué la política de fronteras abiertas. Señores, se está tratando en el mundo de hoy de reelaborar el concepto de ciudadanía, reconstruirlo. Pero esa reconstrucción, citando a Derrida, pasa por una deconstrucción. ¿Y cuál es esa deconstrucción? Bueno, el hecho de que en algún punto tiene que darse que yo ya no me sienta dominicano, que yo ya no me sienta francés, que yo ya no me sienta norteamericano. Porque si hay algo que ellos saben perfectamente, es que un sentimiento tan arraigado como el de una persona a una patria, no puede convivir con un sentimiento casi igual o igual de arraigado hacia algo superior. No caben ambas fascinaciones en un mismo ser humano. Por lo tanto, hay que deconstruir una, dejar ese vacío y en ese vacío entonces colocar la otra. ¿Y por qué hablo de una reconstrucción de la ciudadanía? Porque lo que se quiere es que abracemos la noción de un ciudadano global. Pero el problema con ese ciudadano global, y eso está explícitamente en la susodicha Agenda 2030, es que, y atención aquí que ustedes no saben esto, ese ciudadano global, a diferencia del ciudadano convencional que tiene derechos y deberes, solo tendrá deberes. La nueva ciudadanía no reconoce los derechos, solo reconoce deberes. Es una especie como de reformulación de la política de Aristóteles, que cuando habla de igualdad política, cuando habla de democracia, lo hace en términos de la igualdad civil. Es decir, que el meteco, por ejemplo, tenga el mismo trato en términos civiles de cara al aristócrata. ¿No? Pero en este caso, en este caso básicamente, usted simplemente será reconocido como un ciudadano de una gobernanza global. Oh, pero ese ciudadano de gobernanza global no tendrá derechos, solo tendrá deberes, deberes que a su vez le permitirán ser reconocido como eso, un ciudadano. Pero ese ciudadano global no puede coexistir con la noción de ciudadanía de cara a un país. ¿Y qué mejor forma de tú derribar eso que abrir las fronteras? Porque lo que define a una nación de cara al individuo es precisamente eso, la frontera. En el momento que tú derribas eso y lo mezclas a todos, y vienen los conflictos, conflictos convencionales, porque tú te estás enfrentando al desconocido. ¿Qué puede evocar más en el ser humano el rechazo que la interacción con lo desconocido? Bueno, pues eso, precisamente eso. Entrar en contacto con el otro, con el que está detrás de la frontera. Eso trae conflictos, sí o sí, como que dos más dos es cuatro. Y lo que se plantearía para resolver eso es la necesidad de un solo gobierno. Un solo. Ya ha hablado de eso Elon Musk, en la cumbre esa del gobierno mundial. Ya ha hablado de eso Yuval Harari. Ya ha hablado de eso Klaus Schwab. En fin, que ni siquiera es teoría de conspiración. Pero bueno, esta señora, esta señora ha venido a decirle a Luis, mira, abre esa frontera, ábrela. Si tú quieres que se te siga prestando dinero, hijo mío, ese es el mensaje. Para que el presidente recapacite y eche hacia atrás. El tema, como usted deja ver, sigue escalando. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, ayer la uso. Yo lo que me levanto es, haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron 50 mil, después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lote Don. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!